Este es el palierre de entrada A la izquierda tenemos dos ascensores Y acá está la entrada del departamento de planta baja A la derecha está la cocina 2 de largo por 1 metro en medio Tiene ventana Y acá estamos al comedor o ambiente grande Este es de 5 por 4 Es grandísimo Tiene pisos cerámica nuevos A la izquierda está el baño Con la ducha, fino a oro Y bonito ley Tiene cerámicas nuevas así que está en buen estado el baño Este es el ambiente grande Y a la derecha tiene una ampliación Que es de 2 por 3 Con techo de madera Y con cerramiento que va al patio Esa ventana es la que da la cocina Acá está la puerta de entrada El baño Y la cocina está atrás de esa palier Por acá se va Acá la vista del barato Aquí es grande Acá está el cerramiento del patio Vamos a mostrar el patio Vamos a mostrar el patio Tiene pileta de lavadero Es de 2 por 3 Es el techo este de la ampliación que hicieron Y acá está Pumón del edificio Ya vamos Y a ver ahí Y a ver ahí No No